El Teatro Florida acoge estos días las muestras de fin de curso de distintas academias de la ciudad y también de los alumnos de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro José María Sánchez Verdú. Los alumnos de Música en Movimiento y sus profesores han participado en la primera parte de la gala que ha continuado con la actuación del Aula de Música. Esta tarde sigue la muestra con el Aula de Teatro y mañana miércoles hará lo propio el alumnado de Danza. El fin de curso en el Florida continuará el jueves a las 7 de la tarde con flamenco y el broche final lo pondrá de nuevo el Aula de Teatro a las 9 de la noche.